Música Yolanda, la reina de la parranda, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda te ves Yolanda, la reina de la parranda, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda te ves Yolanda, la reina de la parranda, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda te ves Yolanda, la reina de la parranda Yolanda, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda te ves Yolanda Yolanda Yolanda